Quisiera comprender Quisiera comprender Y tan lejos de mi corazón Su amor de tener aunque me cueste a mi la vida Buscar el camino que me lleve hasta su vida Yo tengo que fingir que soy su amigo y nada más Yo quiero que descubras que la quiero de verdad La quiero de verdad Estoy sufriendo esta soledad Ella cerca de mis ojos Y tan lejos de mi corazón Estoy sufriendo esta soledad Ella cerca de mis ojos Y tan lejos de mi corazón Estoy sufriendo esta soledad Ella cerca de mis ojos Y tan lejos de mi corazón Estoy sufriendo esta soledad Ella cerca de mis ojos Y tan lejos de mi corazón Y tan lejos de mi corazón Y tan lejos de mi corazón Y tan lejos de mi corazón